Es una sensación, para mí es solo atracción, para ti más que una ilusión, para mí es seducción. Pero Paco López, aquí ya tú sabes, este es el tour en Puerto Rico, el papá de los pollitos. Vamos, 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 el negrito lindo, vamos a ver si, no vale, no vale, se rompe el tono y hay perreo. Nos encontramos en el coliseo de Puerto Rico, a ley de minutos de que empiece el concierto de Alexis Gifido. Y qué te puedo decir de Alexis Gifido, es un dúo que lleva muchos años en el género, más de 20 años. Tienen un montón de palos y yo siempre estaba ahí como, siempre que me los encontraba decía, mano, yo les quiero hacer el coliseo, ustedes se merecen un coliseo. Ellos han trabajado durísimo, tienen un montón de éxitos, como ya dije. Y creo que era el momento de que ellos tengan un coliseo, tengan eso dentro de su bolsillo. Todo vendido a la noche de hoy, soy cliente, de verdad, estaba esperando este dúo. Y por el rundown que vi y por la producción que tenemos, va a ser un tránsito. Nos encontramos aquí con el gran Teddy, management de Alexis Gifido. A él no le gusta, a él es detrás de cámara, pero para que lo conozcan, este es el que se ha jodido con el evento conmigo y montó todo este espectáculo, así que, para que sepan. Tranquilo, estamos felices, estamos felices con el soldado. Porque ya el evento empiece para ver el show ahí que Alexis Gifido se aventar. Mucha gente dudaron del soldado, hay hambre y sed de Alexis Gifido en la calle y se probó. Estaba reventado, reventado. Néstor. ¡Hombre! ¡Macho, el más que viaja, le dice! ¡Hombre, el más que viaja, le dice! ¡Hombre, el más que viaja! ¡Hombre, el más que viaja! La llave hay que pedirse a este, aquí. Sí, la llave. Pero hace tiempo que hacía falta un concepto a ese video, brother. Yo he estado hablando ahora, que era como que, hermano, de los duos más relevantes y que más palos tiene en la calle y nunca había hecho el video. Y era el único que no lo había hecho. Que le tocaba. Porque estaba Zion Hilenos, lo había hecho Plan B, yo Willy Randy. Todo el mundo. En los duos así que... Pero a ese video. La última vez que hicimos un disco solo tú, ¿no? No sé, mambo. Sí, le toca, le toca. Tocaba, tocaba ya. Y el público respondió, estamos soldados. Gracias, señor. Así que, amén. Sobre ahí. ¿Sabes que cuando tú tienes una trayectoria de palos, demasiado de muchos palos, era imposible que no se llenara? Sí, claro, claro. Sabes que yo los viajol era un pop, para ese tiempo que hacía música, ¿sabes? Eran los pop, ¿sabes? Yo te chockeaba o iba a liar. Y ya cuando fueron ellos dos, yo dije, ¿Qué? Porque acuérdate que ellos tenían los palos pegados en el momento en la calle. Qué es, yo papi. Yo me quedé. La energía, demasiado. Cuando ellos sacaron un perro, imagina si hubiera habido un choli. ¿Para ese entonces? Para ese entonces. No, olvídate. Olvídate. Eso es demasiado. Jajajaja. ¡Vamos! 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 ¿Por qué estás aquí? ¡Vamos! 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 Esta placa es bien especial para mí. Porque yo llevo muchos años detrás de ustedes. Y creo que ustedes, como dudo, se merecían este choliceo. Y aquí tienen, hermano, la placa oficial del soldado. ¡Vamos! 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 De verdad que esto sí que lo soñábamos con tenerlo así en las manos como tal. Y de verdad que gracias a Dios siempre, de verdad. Estábamos en muchos conciertos de nuestros colegas y veíamos que se han soldado. Si nosotros nos tocara esa oportunidad de ser un soldado por lo menos. Y se nos dio y en verdad se ven más lindas en persona que cuando se ven en fotos. Están bastante pesaditas. ¡Ven cabrón! Gracias, de verdad. A todos los que nos están viendo, gracias a Puerto Rico por el apoyo. Logramos. Un sueño más cumplido en la cajada de Cipido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!